Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro ocidón Y así evitar el daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Pues he sido en tu vida solo tu desecho Que después que te diviertes te abandonas Hoy sin remordimientos dices que te dejé sola Y para el colmo de mis manos solamente Dios lo sabe Juro mucho que te quiero y lo que te defendí La gente me juraba que no me convenías Que tú no eras buena y yo te lo creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reyaste en mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay no ser Si tienes corazón de piedra Pues no te importa hacerme sufrir Que en ti no hay no ser Y no hay no ser No, es que Danielle Mi corazón Onder Estoy Tut Gracias.